Hola, bienvenido, bienvenido a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, incluso más agradable esta fase de confinamiento, aislamiento o cuarentena, si es que estás en cuarentena por coronavirus. Hoy quiero hablarte, en este vídeo, es un vídeo que va a dar continuidad al vídeo anterior sobre el optimismo, ¿no? Y quiero darte información sobre qué es lo que puedes hacer para convertirte en un optimista resiliente, en un verdadero optimista, un optimista orgánico, ¿no? Un falso optimista o un optimista vacío, ¿no? Te aparecerá por aquí o será por aquí la etiqueta sobre el vídeo anterior para que lo puedas ver y así tener una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Era un vídeo en el que te separaba la diferencia entre los falsos optimistas, los optimistas positivos y los optimistas verdaderos, que son los optimistas resilientes, aquello que crecen de manera orgánica con su optimismo. Bien, ¿cómo te voy a explicar o cómo te puedo indicar o guiar para ser un optimista resiliente? Y es a través de tres preguntas que tienes que hacerte en todo momento. Este te va a ayudar muchísimo si eres líder, si eres responsable de un equipo, si estás dirigiendo a personas en esta fase y les tienes que dar confianza. Bien, la primera pregunta que te tiene que hacer y es el primer tip es preguntarte cuál es el peor escenario posible. Tú me dirás, ¿cómo se va a ser uno optimista así? Pues por supuesto, porque tienes que contemplar el escenario peor posible, no te puedes permitir obviarlo, no te puedes permitir dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde tienes que construir tu plan, construir tu plan para salir de ahí y convencer a las personas que con ese plan se va a salir de ahí y se va a llegar a un final positivo. Si tú niegas la posibilidad de un escenario inicial negativo, por así decirlo, estás negando una parte de la realidad, que puede ser real y verdadera, y si el escenario no es negativo puedes estar obviando o condicionando todos tus planes a toda una serie de opciones que no estás contemplando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ha pasado precisamente con los políticos y los medios de comunicación en esta primera fase de esta crisis mundial. Muchos han negado, han negado y por negar eso no han tomado conciencia del tamaño real del problema y además no se han preparado. Cuando la Organización Mundial de la Salud iba pidiendo a determinados países, a los países del mundo en general, que empezaran a hacer acoplo de mascarilla, material sanitario, etcétera, respiradores, pues hay muchos países que no hicieron caso, obviaron eso, de alguna manera no se proyectaron en el peor escenario posible. Entonces, claro, mandaron un mensaje a la población que era un mensaje de falso optimismo, de optimismo vacío. Bueno, aquí solo habrá algunos casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que descuidar de eso. Por tanto, incluso cuando tú sientes que algún mensaje te chirría o no te genera confianza, pregúntate, ¿esa persona me ha pintado el peor escenario posible? Y esta es la primera pregunta a la que hay que dar respuesta, por supuesto. La segunda pregunta es, ¿tengo un plan para eso? Es decir, esa pregunta te va a ayudar a construir un plan. Es necesario que construyas ese plan. Lo mismo, si una persona no te está dando, transmitiendo confianza cuando te manda un mensaje, entre comillas, que se podría tildar de optimista, pregúntate por qué. Pregúntate, ¿me ha transmitido un plan? Porque posiblemente te esté enviando un mensaje de falso optimismo, de optimismo vacío. Te está prefigurando un escenario futuro posible, futurible, positivo, o una situación actual que es positiva, pero no te está diciendo qué ideas tiene para pasar de dónde estáis, de dónde estás, a dónde se pretende estar y que ese estar claramente sea un estar positivo, ¿no? Bien, y luego está la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿confío yo en este plan? Muy importante, porque si no confías en ese plan, busca otro. La tendencia de la mente humana es la de tratar de economizar el cerebro para que tengas una idea, es el órgano que más energía gasta del cuerpo, ¿no? Y trata de economizar las conexiones neuronales, trata de trabajar lo menos posible, ¿no? Por tanto, no nos gusta buscar, contemplar escenario, mirar opciones, etc. Pero claro, si no confías en tu plan, entonces tampoco lo transmitas, porque transmitirás desconfianza, porque la gente lo percibe, es de esas cosas que se notan en el lenguaje no verbal, tenlo presente. Por tanto, esta tercera pregunta, muy importante, ¿confío en mi plan? Porque si no confías, busca otro, busca a alguien que te asesore, busca a compañeros con quien compartir información y construir algo mejor, comparte con más gente, porque a lo mejor el hecho de compartirlo con más gente hace que más personas sumadas te den confianza y se sientan más en mayor confianza entre sí, y entonces ese mensaje puede llegar a calar, ¿no? Entonces, muy importante, si confío, esta tercera pregunta, si confío en mi plan. Por supuesto, puede pasar que alguien que te esté contando su plan para resolver una situación problemática, te lo está contando, pero tú no confíes en él o en ella. Posiblemente, una de dos, o no te está transmitiendo confianza, congruencia, es decir, que aquello que te está diciendo, estás percibiendo que él mismo o ella misma no confía en ello, y eso puedes ver del lenguaje no verbal a muchísimos políticos, tal como están hablando ahora mismo, a nivel mundial incluso a la población, y verás que algunos transmiten confianza y otros no, ¿por qué? Porque tiene esa congruencia entre el mensaje que están enviando, el convencimiento que tienen y cómo lo expresan con el cuerpo, ¿no? Y claramente, bueno, puede ser la otra opción que tú no estés confiando en ese plan. Bueno, a lo mejor tienes que considerar, en ese caso, la eventualidad de que esa persona dispone de más información por estar a un mayor nivel y que posiblemente el hecho de que tú no confíes en ese plan no es porque no te está transmitiendo confianza esa persona, sino que a lo mejor te falta a ti información para llegar a poder confiar mejor en ello, ¿no? Entonces, en ese caso, entonces, pregunta, pregunta, la pregunta es necesaria para poder comprender, entonces, clasificar, digamos, esa opción, ese plan, como más confiable o no. Bien, estas son las tres preguntas que te invito a hacerte si eres responsable de un equipo para transmitir confianza, pero, bueno, para tener confianza tú, para ser un optimista orgánico y, claramente, después para transmitir confianza a los demás. Pero quisiera saber, ¿te habías planteado alguna vez estas preguntas? ¿Sí? ¿No? ¿Crees que te pueden ayudar? Si lo haces, me gustaría también que lo comentes abajo en los comentarios, podemos dar lugar a algún debate. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a otras personas, por favor, compártelo, porque es muy importante. En muchas empresas donde hay muchísimo miedo y hace falta transmitir confianza, y, a lo mejor, siguiendo estas tres preguntas, algún líder, algún manager, algún responsable puede llegar a hacer que su equipo confíe más en la situación y, digamos, se sienta sobrepase, digamos, esa sensación de miedo y de incertidumbre. Y, por supuesto, si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas porque van a salir más vídeos como este. Por tanto, en el momento en el que surja, vas a recibir un mensaje mío, personalizado, que te estará diciendo que ha salido un nuevo vídeo, ¿no? Y, bueno, con esto es todo. Te espero en el próximo, entonces. ¡Hasta luego!